Buenos días compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias a los suscriptores de mi canal Para hoy les tengo desarmado completo un carburador de B45 Y les voy a explicar lo mejor posible para que ustedes te hallan un video de cómo destaparlo Cómo armarlo y qué cosas se deben hacer Bueno, aquí ya está completamente desarmado Tenemos los cuatro tornillos de la parte lateral Los cuatro tornillos de la parte inferior Los tornillos recuerden que siempre van los más largos a esta tapa lateral Y los más cortos a la tapa inferior Tenemos el diafragma, tenemos las membranas, leva, resortes Y bueno, en algunas partes le dicen punzón y eso Yo les digo esto, se llaman chicleres internos Aguja de gasolina, aguja de aire, aguja de aceleración completa Resorte, este es el resorte, este es el tornillo que va aquí en esta palanca Pero en algunos casos lleva un bujecito separador Entonces bueno muchachos, vamos a empezar Bueno, dice Luis, ya lo tengo desarmado, ¿cómo destapo mi carburador? Por lo general van a lavarlo y sopletearlo en estas partes de aquí Y en estas partes de acá Pero hay una parte que es infalible que tienen que destapar Que es la que más tapa el carburador y es esta situación de aquí Entonces van a conseguir un alambrecito o algo Y le van a hacer esto así Y va a empezar a salir mugrecito de acá En algunos casos se tapa por un chiquero o por un pedazo de filtro Pero por lo general siempre es acá muchachos, siempre Si ustedes quieren que el carburador les quede destapado Les toca siempre destapar esto Y no lo destapen, van a soplar Bueno, vamos a proceder armando Vamos a armar primero esta parte de acá Las membranas esta que está aquí puesta Si está buena no la cambie Luego viene esta En el caso cuando vienen nuevos Viene otra negra más que viene aquí tapada Esa no la van a poner Van a poner esta amarillita Y luego esta negrita aquí también Quedando en esta posición Este huequito tiene que quedar destapado Por eso no se pone el otro Esta pieza tiene que sonar Si no suena puede que esté pegado el balín que lleva adentro Y va a frenar la emisión de la gasolina Vamos a colocar los cuatro tornillos largos Los más largos de los cuatro Los vamos a poner en esta parte de aquí Armarlo lo más rápido posible Para que ustedes logren entender Y ya les explico Cómo también se puede dejar económica la máquina Haciendo en cuenta Que teniendo en cuenta como si ella estuviera ya montado Montado y estuviera prendida la máquina Entonces vamos a montar Los cuatro tornillos de aquí Por ahora los vamos a dar así No los vamos a requintar Si no solamente es como por mostrar Listo, ya tenemos acá Entonces bueno Mi máquina está comiendo mucho combustible Ya le cambié la aguja nueva Pero aún sigue comiendo Este chicler le recomiendo cambiarlo nuevo Porque es donde entra la aguja Y posiblemente se desea el tema del consumo Lo vamos a poner aquí Digamos que esté nuevo Para que su máquina les quede económica Lo vamos a empujar bien hasta allá Con algo con lo que pueda Y luego vamos a poner este otro chicler acá encima Esto no hay que hacerle nada a este Solamente al de adentro ver Si ese chicler ustedes lo ponen nuevo Les aseguro que su máquina Les puede quedar completamente económica Vamos a poner acá este otro Tener en cuenta que si este de aquí no entró bien Entonces lo que vamos a hacer es Con un tornillo así suave Golpearlo pero suavemente No se puede golpear Muy fuerte Solamente lo necesario Para que él entre allá Una vez lo hayan puesto Él va a entrar hasta allá Van a poner ahora sí El chicler que es el que va aquí En esta parte de aquí Entonces ya saben muchachos El de adentro Es el que va a asegurar completamente De que su máquina les quede Económica de combustible Si no hacen eso La máquina no les va a quedar económica Vamos a ponerlo Tiene que entrar bien hasta el fondo allá Vamos a ajustarlo Este chicler Muchachos Si tiene que ir hasta el fondo Arrequintado Allá Que quede bien puestecito Bueno Ahí está el 9 Pero yo Aquí ya está puesto Ya está puesto aquí adentro Por lo general sobresale aquí un poquito En esta parte aquí Ya lo van a ver al fondo Entonces ese chicler Es el que tienen que reemplazar Aquí tenemos el resorte de la leva El punzón Como se conoce el punzón Que esté bueno Tiene que estar liso completamente No debe tener en ninguna parte Debe tener alguna clase de líneas o nada Y vamos a coger aquí La leva Vamos a explicarles Cómo calibrar la leva Por lo general Los resortes originales De estas máquinas chindaguas Son los que permiten De que la leva trabaje bien Los resortes nuevos cortos No dejan que la leva trabaje bien Se descuelga Entonces bueno Ya tenemos la leva de Luis Cómo va la altura de la leva Tiene que ir Si quiere Por lo general va aquí A este nivel Pero si queda un poquito levantada No pasa nada No hay problema de nada Y si está muy alta Muy baja Aquí pueden apoyarlo Aquí frenar Y oprimir aquí tantico Para que la leva baje un poquito Bueno Aquí ya está Esto está perfecto El diafragma es este Va primero la base Y va puesto aquí En este caso ya está armado Si el diafragma tiene este movimiento Quiere decir que está bien Si está al contrario Si eso no sirve Entonces vamos a sujetar aquí este diafragma Y vamos a enganchar aquí Que vea Que queda enganchado aquí El diafragma Que queda enganchado en la puntica De la leva Si no queda enganchado queda mal Y ponemos de esta tapita La tapita aquí ya una curvita Que nos muestra Cuál es su posición Es muy sencillo Y aquí ya tenemos Los cuatro tornillos Que van a esta parte de acá Listo Dos Tres Bueno Aquí vamos a acercarlos Los cuatro tornillos Completamente Hasta bien Allá que lleguen a su puesto Y no se lo olvide Tiene que el diafragma El diafragma El diafragma no se pone así encima El diafragma tiene que engancharse En la punta de la leva Para que cuando lo vayan A bombear El trabaje Si no queda enganchado El diafragma no va a trabar Sino va a inundar El carburador Por completo Esto a la izquierda Y a la derecha Para que esto entre bien Aquí hay un tornillo Que está como Cuando un tornillo entre mal Muchos les recomiendo sacarlo Así sacar los demás En este caso me paso Que ahí quedo Medio torcido Y vamos a devolvernos acá Y luego volvemos Hacia adentro Bueno En este caso Así Cuando un tornillo Les entre mal muchachos Se devuelven Y tienen que otra vez Entonces vamos a requintar Todos los tornillitos Este es el caso De que quedo aquí Ha requintado Todos los cuatro ya Y listo Bueno Ya tenemos puesta la base Y esta parte de acá Vamos a poner ahora La válvula Estas válvulas Pero en general Tienen una tetica O una punta Esta punta Tiene que estar bien Para que él pueda sellar El paso de la combustible Vamos a ponerla aquí Luego vamos a poner Esta pellecita acá Que es la palanca Y luego vamos a poner Este resorte Aquí Lo ponemos así Y luego vamos a Sacar este Poner este tornillo aquí Este tornillo Por lo general Muchachos Lleva un bujecito ahí Este no lo tiene Pero si lo lleva Hay que ponérselo Porque si no La leva queda frenada Y no va a trabajar Entonces Ahí tiene que quedar En este movimiento Otra cosa fundamental Es que cuando ustedes Hacen esta operación Tiene que devolver Y tiene que frenar Aquí Si él queda aquí En esta posición Así Queda mal Porque va a quedar Filtrando la gasolina Aquí Entonces tiene que quedar sellando Si queda goteando Tienen que cambiar Esta Esta piecita De acá La tienen que cambiar Yo le digo Válvula Algunas Estudian Diferente Bueno Esto es una válvula De gasolina Bueno Ya lo tenemos Aquí armadito Ahora vamos Con el tema De las agujas Esta es la aguja De aceleración Con su tornillo Lo vamos a poner aquí Primera Nuestro mal Este tornillo Es aquí Perdón Es el tornillo De la aceleración Entonces lo vamos a poner Nomás ahí Normal Y vamos a poner El resorte Del aire Y lo vamos a meter aquí Y este señor Va aquí Vamos a ver Este se llama Esto es una aguja De aire Prácticamente No se lo olvide muchachos Cuando un tornillo Entra mal Se devuelven Y vuelven De atrás Hacia adelante Para que no les vaya A dañar nada La vamos a cerrar Por completamente Para explicarle Lo del tema De la calibración Esta es la aguja De la gasolina Esta lleva Este resorte Aquí Que es el De ella Que trabaja Si estas agujas Estando la máquina Trabajando Se devuelven Se descalibran Van a cambiar Los resortes O posiblemente La aguja Y se vuelve a suceder Van a cambiar Es el carburador Entonces bueno Digamos que la máquina Está acá Y la vamos a calibrar Entonces lo que vamos a hacer Es cerrar Completamente La aguja De la aceleración Y la vamos a cerrar Y la vamos a devolver Exactamente Dos vueltas Para empezar La aguja del aire La dejo a gusto Ustedes Pero por lo general El güey dice No Luis Yo llevo muchos años Trabajando Y yo la dejo cerrada No Yo les garantizo Que esta aguja Si está aquí con rosca Es por algo Entonces La vamos a dejar Un cuartico De vuelta abierta Solamente esto Cerramos Y abrimos Un cuartico de vuelta Y me van a decir Cómo trabaja Nada más Esta es a gusto Mientras que la máquina Digamos Va a encender La aguja de la gasolina Está completamente cerrada Y termina aquí O termina aquí De donde ustedes Consiguen De donde termina acá Entonces de este punto Nos devolvemos Una Y una vuelta y media Y así va a quedar La posición De las aguas De su carburador Gasolina Aire y aceleración Y esto es una válvula No más Si la máquina Digamos Prendió Y está muy Muy acelerada Entonces devolvemos La aceleración Hasta escuchar Que la máquina Quede en un punto Sostenible ¿Qué pasa? Si quedó bajita Entonces le ponemos Pero si no Esta aguja Ya no se toca más Digamos que aquí Ya tenemos puesta También la aguja De la gasolina Pero la aguja Está en la mitad Pero la máquina No desboca Entonces le ponemos Un cuartico más De gasolina Pero en este caso La vamos a dejar En una vuelta y media Y si la máquina Está desbocando bien Se queda así Está en la posición Exacta O perfecta Para que su máquina Traje bien En caso Que no Y tengan que abrir esto Y la máquina Desboque Quiere decir Que la máquina Posiblemente Este para anillar Por lo general Esta aguja En más de dos vueltas No puede trabajar Eso según El desgaste del cilindro Hay gente que dice No, yo le puedo calibrar Le bajas un punto acá Y queda trabajando bien Posiblemente trabaje Moviendo la aguja Pero por lo general La aguja esta se calibra De la mitad Siempre en la mitad Pero si es una forma De obligar Que no has podido anillar Y te toca Terminar un contrato Te recomiendo bajarla Para que termines Pero vas a tener Que anillar la máquina Una máquina anillada Jamás Te va a pedir Dos vueltas de gasolina O simplemente Tienes que revisar La aguja Si tiene mucho desgaste La aguja interna Y en esta parte de aquí Que es la aguja Que lleva aquí Y o si no Tienes que cambiar Este chicle Que te comuniqué Desde el comienzo Entonces compañeros Ahí está Cualquier inquietud Cualquier pregunta Que tengan Esto es un video Muy humilde Yo acepto críticas Como todo Y acepto pues Cualquier orientación Que ustedes piensen Pero por lo general Les doy diciendo De antemano No hay carburador Que quede económico Por la calibración Simplemente Es irróneo Porque el viene Con su calibración Estándar Cuando el empieza A pedir combustible Hay que revisar El chicle interno Que está acá Que de pronto Como es de bronce Se va pandeando Y entonces se va abriendo más Y va a pasar más gasolina Lo otro que se revisa Es la aguja Que de pronto Se están pompando más Se está volviendo más lisa Más puntuita Y pasa más gasolina Lo primero que van a hacer Es este señor Y este Si la máquina No baja el combustible Haciendo eso Tienen que ir al motor Y revisar la camisa Y los anillos Porque si los anillos Están bien cerrados En la máquina Entonces lo que va a pasar Es que el motor Le va a sobrar gasolina Y va a exigirle a usted Que le cierre A la gasolina O le bajes El paso interno Que es de la aguja superior Bueno compañeros Espero les haya gustado Este video Cualquier videito Que ustedes Digan manito arriba Me dicen Don Luis Quiero aprender esto nuevo En tu canal Quiero que me mandes Un video de algo nuevo En una motocera Una guana Yo con mucho gusto Desde que me pueda Les colaboro Bendiciones